Una familia de 5 integrantes genera cerca de 1,723 kilogramos de residuos al año. De estos, 477 son materiales reciclables, de acuerdo con la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ECOCE, quien asocia a las principales empresas de alimentos y bebidas en el país. Pero, ¿qué pasaría si esta misma familia de 5 integrantes decidiera separar sus residuos? Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios, y aquí te presento esta información. El impacto en datos duros de separar los residuos por parte de una familia sería el siguiente. Número 1. El ahorro de 7,777 litros de agua. Se evitaría la tala de 3.3 árboles. Se ahorrarían 7.4 metros cúbicos de espacio en rellenos sanitarios. Se ahorraría energía para cargar más de mil celulares. Y se dejaría de consumir el equivalente a 5.2 barriles de petróleo. Separar residuos permite el inicio de una cadena de recuperación de materias primas. Pero también conlleva beneficios económicos, sociales y ambientales. Si tú quieres ayudar al medio ambiente desde tu casa, separa los residuos en estas categorías. Orgánicos, por ejemplo, desechos de comida. Inorgánicos reciclables, como empaques flexibles, envases de aluminio, hoja lata, cartón, papel, vidrio y pet. Inorgánicos no reciclables, como unicel, bolígrafos, chicles y pequeñas envolturas. Hoy se recomienda una cuarta separación. Los residuos sanitarios. Por favor, separalos para evitar contagios. Con pequeñas acciones puedes lograr un enorme impacto ambiental desde tu casa. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Y hasta la próxima.